El director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Ardín Bautista Almonte, inauguró la mañana de hoy un nuevo y moderno cuartel en el Distrito Municipal de Peragua, Gaspar Hernández. Hoy, en armonía con el interés del licenciado Danilo Medina Sánchez, excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de brindar a los ciudadanos un ambiente que les permita vivir seguros y en convivencia pacífica, misión consagrada constitucionalmente a nuestra institución, nos encontramos en la inauguración de esta nueva supervisoría policial. La construcción de esta obra la convierte en una infraestructura digna, tanto para los ciudadanos que acudan a gestionar los servicios que ofrecemos, como para los miembros policiales que prestarán servicio aquí, constituyendo este esfuerzo en la mejoría en la capacidad operativa e investigativa de toda la zona, además de acercar más la policía a la ciudadanía. Esta edificación constituye un instrumento para seguir fortaleciendo la tarea que nos ha tocado asumir, de servir a nuestra nación, a nuestro país, de seguir combatiendo el crimen y el delito en todas sus manifestaciones, desde las más tradicionales hasta las más sofisticadas. Quiero agradecer sinceramente todo el esfuerzo, el empeño que prestó la licenciada Blasina Ardeyes Chío para la construcción de esta supervisoría. Quiero agradecer a Mayor Bané, que siempre está ahí cuando nosotros queremos una mano amiga, que en todo momento está ahí para apoyarnos. Y a todos aquellos que mencionó Chío, que colaboraron para que hoy Veragua tenga una dotación policial digna. La obra fue gestionada y construida por la directora del Distrito Municipal de Veragua, alcaldesa Blasina Reyes Chío, quien manifestó preocupación por las dificultades que atraviesan las autoridades para lograr los objetivos que vayan en beneficio de sus habitantes. Dos oficinas, cinco baños, cocina, dormitorios, dos dormitorios para los oficiales, archivo, cuarto de alma o depósito de arma, como le dicen. Nosotros tenemos una inversión de 5.132.085.46 centavos. De eso, nosotros recibimos en donaciones 637.900 pesos en materiales de construcción de una serie de personalidades e instituciones que nos hicieron esa donación. Más 105.000 pesos en efectivo. Un señor que está en Suiza, que es un compañero, se aparece en mi oficina y me dice «Mire, compa, aquí le traje estos 5.000 pesos». Y habíamos recibido 100.000 pesos de otra institución. Para un total de 742.900 pesos. Eso nosotros hemos recibido de instituciones y de personas amigas y de buena voluntad, a las cuales queremos mencionarlo uno por uno, dándole las gracias a todos. Comienzo con el mayor general, Ney Aldrin Bautista Almonte. Doctor José Rafael Vargas, Ingeniero Mayovanés Coto, General Quintana, Joani de Lancer, Ferretería Gibre, Ferretería Papaterra, Ferretería y Supermercado Rodríguez, Ricardo Linares, Diputado Carlos Alberto, Diputado Carlos García, Constructor Adualma, Señor Pablo Jiménez, Señor Aniano Rivas, Johnny Sánchez, Frank, francés, como yo le digo, porque tiene un nombre ahí medio raro, el compañero Santana, Señor Ángel Abreu, Ingeniero Roberto Vázquez, y dos personas que nos aportaron moralmente, porque en su momento siempre estuvieron con nosotros, que es el mayor Lúñez, y el general José Acosta Castilla. Esas fueron las personas que de una manera u otra aportaron un granito de arena para que esta obra hoy sea una realidad. A la inauguración asistieron los diputados del Partido Oficialista, el senador José Rafael Vargas, el gobernador Andrés Lioneo Valles, el comandante de la 29 compañía, coronel Claudio González Moquete, y representante del Ministerio Público de la provincia española. Gracias por ver el video.